La muerte de Luis Carlos Galán encendió esa mecha que logró que los estudiantes salieran a la calle y trabajaran por el tema, pero también muchos otros sectores sociales. Había una fuerza del narcotráfico, que en esas épocas se hablaba de las fuerzas oscuras del país, en Bogotá había bombas, en Antioquia había bombas, en el Valle del Cauca también, y tomamos la decisión un grupo de estudiantes, que después fue creciendo, creciendo a nivel nacional, de salir a defender un nuevo pacto social. Es que se trató de un escenario y de un tratado de paz, fortaleciendo la institucionalidad frente a la violencia, tratado de paz, fortaleciendo la democracia participativa, los derechos humanos, la ampliación de espacios democráticos. Me parece que la Constitución colombiana, en primer lugar, se convirtió en un gran ejemplo para América Latina. En segundo lugar, se respiró una nueva atmósfera. El proceso constituyente para mí no representa solo un momento, creo que ha representado toda una decisión de vida. Lo que yo hago hoy, el ser humano que soy hoy, la ciudadana que soy hoy, fue formado en todo el proceso constituyente de la década de los 90. Desde el CINEP, donde yo era investigador en ese momento, fui testigo y además participé activamente con sectores diversos. Confluimos en la necesidad de que hubiera una constituyente como una oportunidad de que toda esta sociedad colombiana tan diversa y tan poco cohesionada lograra sentarse a conversar y a acordar unas reglas nuevas para la Colombia que todos queríamos. Pero la constituyente, no obstante, que no significó que la paz se abrió camino en las décadas inmediatas, a pesar de que lo que siguió fue una intensificación de la guerra, sí es un precedente de paz fundamental, que la paz se tramita por la ampliación de la democracia, de la justicia social, de la equidad y de un pacto de país. Creo que esa es la gran lesión y enseñanza del proceso constituyente de 1991. Semana se une a la Alianza para la Conmemoración de los 20 años de la Constitución. En Semana.com usted encontrará la historia, sus protagonistas, análisis y reflexiones, las reformas. Aspiramos a que el 4 de julio solemnemente volvamos a ratificar ese pacto social que es una constitución. Estamos pues en un momento en que debemos aprovechar esta efemérides como una nueva ocasión para hacer votos porque Colombia pueda vivir en paz, en democracia y en participación y en igualdad. ¡Gracias!